El ángel sobre Puerto Rico. Visión de esperanza. Esta visión la tuve en la segunda semana de enero 2012. Mientras oraba por Puerto Rico, comencé a tener una visión. Estaba de rodillas frente a la cama y vi el mapa de Puerto Rico como desde arriba. Se veía pequeño el mapa por la distancia desde donde lo veía. Entonces vi también un ángel inmenso que estaba parado como suspendido en el aire encima de la isla, pero bien lejos de ella, en el lado oeste del mapa. Este ángel tenía el rostro bien triste, y me mostraba con sus manos la isla, y me miraba de nuevo, y volvía y miraba la isla con tristeza, y mostraba con su mano en dirección a ella, y me decía. Ya terminé mi trabajo, todo está listo, y lo decía tan triste, que yo comencé a llorar, pidiendo piedad al Señor por mis hermanos boricuas. Y el ángel seguía allí parado, y me dejaba entender que ya había salido de Puerto Rico, y pronto vendría el juicio anunciado por tanta gente de Dios, y que su trabajo que ya estaba hecho se refería a que ya había marcado el pueblo de Dios para protegerlo de ese día malo. Hermanos puertorriqueños, entréguense más a Dios. Seguimos orando por ustedes. Esperanza.